Esta es la cumbia más tropical Esta es la cumbia más tropical Pinchame, que pinchame, que pinchame, pulguita La ruma tropical, esta cumbia descundida Pinchame, que pinchame, que pinchame, pulguita La ruma tropical, esta cumbia más bonita Esta es la cumbia más tropical Esta es la cumbia más tropical Esta es la cumbia más tropical Pinchame, que pinchame, que pinchame, pulguita La ruma tropical, esta cumbia descundida Pinchame, que pinchame, que pinchame, pulguita La ruma tropical, esta cumbia más bonita Pinchame, que pinchame, pulguita Esta es la cumbia más tropical Esta es la cumbia más tropical La ruma tropical, esta 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 cumbia más tropical